Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un story time, que si bien me siguen en mis historias, van a entender en dónde estoy, dónde he andado. Y pues, para los que no sepan, les cuento. Hace un mes y medio, más o menos, quedé en un musical. Precisamente por eso no he podido subir videos y así, porque pues he estado en ensayos, es una friega, pues, diferente a las que había vivido en mi vida. Y pues, esa es la razón por la que no he podido estar tan cerca de ustedes. Pero el día de hoy me voy a tomar este día de descanso para grabarles y explicarles cómo fue, cómo sucedió y cómo es que estoy en ese musical. Y todo lo que pasé, todo lo que pensé y todo lo que he pasado hasta ahora. Entonces, vamos a empezar. Hace ya algunos meses, iba yo regresando del reality show Inseparables. Me reuní con mi primo Leo. Leo siempre tiene información de qué audiciones van a existir, de qué obras vienen, de todo, porque pues, está muy enterado al parecer. Como yo nunca me entero de nada, siempre le digo que por favor, sea tan amable de avisarme. Leo y yo hemos ido a audicionar juntos muchas veces, ha sido muy divertido. Y pues, para no hacerles el cuento tan largo, en este momento era la audición o habían audicionado para un proyecto que se llamaba en el 2000, que es un musical de Rocola, que son todas las canciones que ustedes conocen del 2000, puestas en una obra musical. Así como mentiras, así como verdadero reto, así como hoy no me puedo levantar. Leo me contó que venía este proyecto y yo me emocioné muchísimo. Y le dije como, por favor, investigame, yo quiero ir a audicionar, por favor, bla, bla, bla. El caso es que mi primo estaba en la avenida Q, por eso no había ido a audicionar, pero entonces me dijo, a ver, déjame te investigo porque no sé muy bien cómo está la onda. Investigo y pues, amigos, lamentablemente las audiciones ya habían pasado. Justo se hicieron cuando yo estuve en Colombia grabando el reality show de Inseparables, entonces fue como de que, no, pues, ¿sabes? O sea, nunca me iba a esperar. Leo tiene un amigo que está dentro como de la producción y le escribió como, oye, si en algún punto llegan a necesitar a alguien o quieren probar a alguien. Porque esto, esto pasa en las obras, de repente, pues, está el elenco original y de repente a la mitad de la temporada, pues, empiezan a entrar otros o empiezan a alternar. O sea, es como algo que pasa. Entonces, pues, no descarté la posibilidad de algún día estar en ese musical. Entonces, gracias a mi primo Leo, que le escribió a este gran amigo que está en esta producción, le dijo, si en algún punto llegaran a necesitar a alguien o quieren audicionar a alguien, por favor, tomen cuenta a mi prima porque ella es fanática de cantar pop, ella le encanta los musicales, bla, 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 bla. Para no hacerles el cuento largo, amigos, pues, nunca me habló. Pasó una semana, pasaron dos y yo dije, no, pues, ya. En eso, en Instagram, mi primo me manda que, en efecto, ya están ensayando la obra, que ya están en proceso, pues, porque los subieron a Instagram y yo me puse triste porque dije, no, pues, ya tienen a todo su elenco, pues, ya no, ahora sí que no va a ser ahorita. Pero yo nunca perdí la esperanza, siempre fue como algo que tuve en mi corazón y dije como, en algún punto voy a estar ahí. Y en algún punto algo pasará que me van a llamar y que voy a audicionar y que lo que sea. El punto es que, entre broma y broma, mi primo Leo y yo decíamos cosas como, salía una canción y mi primo me decía, ay, ya me urge que la cantes cuando estés en el 2000. Yo cantaba algo y le decía, ya estuve practicando para cuando esté en el 2000. O sea, el caso es que como que se volvió un chiste recurrente de estar diciendo que yo iba a estar ahí, pese a que ni siquiera teníamos la remota idea de si estaban buscando a alguien, si en algún punto iban a buscar a alguien. O sea, realmente solo era una broma entre nosotros que ya sabíamos o Leo me decía, ay, mira, tal persona va a entrar a tu obra. Y yo no estaba en esa obra, simplemente lo creíamos mucho y lo queríamos mucho. Y sí digo queríamos porque también Leo quería que yo estuviera ahí porque Leo sabe lo que significa para mí cantar una, o estar en un musical donde canten pop. O sea, eso es como que lo más top para mí. Pues pasaron meses, yo nunca recibí la llamada, la verdad es que estaba en un momento pues triste de mi vida, como que quería buscar más trabajo. Y pues una amiga me escribe, me dice, oye, este, vamos a salir a cenar, ¿quieres venir? Y yo, no quiero. El caso es que pues digo, bueno, voy, no tengo nada que hacer, pues vamos. Y en eso amigos eran como las 7, 8 de la noche y me llegó un mensaje que desde un número desconocido, pero alcanzo a leer por mi WhatsApp, somos de la producción de Casi Normales, una obra que estuvo hace unos meses. Y yo me quedé como digo, y amigos, y en eso lo abro, y era el amigo de mi primo Leo, que le había escrito hace meses atrás diciéndole que si en algún punto me necesitaba, pues que yo estaba disponible y que yo estaría feliz de ir a un casting y que me vieran a audicionar. Me escribe y me dice que si tengo tiempo y si me interesa audicionar para el musical, que pues van a hacer un casting y que pues nada, que me hablaban y me estaban contemplando, que si quería ir. Y yo así de que, ¿cómo, cómo? Y yo, ¿pero cuándo? Y me dice, no, es mañana, tienes que traer tanto material, bla, 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 bla. Y yo así de que, histerica, y yo, sí, 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 mándamelo, mándamelo todo. Yo emocionadísima. El caso es que fue como, no sé, fue como, no puedo creer que esto esté pasando. Al día siguiente me voy a mi audición y yo amanecí bastante mala de la garganta y pues tenía que cantar. Entonces yo estaba muy enojada porque dije, a ver, llevo meses diciendo, cuando estén en los mil, cuando estén en los mil y de repente pues amanezco desvelada y lo que sea, y yo con la garganta de que no, no pude dormir bien, etc, etc. Entonces dije como, bueno, a ver, la canción me estaba saliendo, solo estaba ronca. Tenía que cantar la canción de Ángel de Yuridia, pues estaba ronca. Pero pues afortunadamente la canción es bajita, o sea, no, no, no sube tanto para que diga, ya no puedo llegar. O sea, sí la llegaba cómodamente, pero estaba ronca. Y pues de repente veo las escenas y como que no entiendo bien la escena, digo, ¿qué está pasando? Entonces dije, a ver, cálmate. Llego a la audición, hay otras chavas, me siento y digo, a ver, cálmate. Vamos a hacer lo mejor que se pueda, no va a quedar en, ay, pues es que me decí mal de la garganta. Ay, es que no entendí bien a la escena. No, o sea, voy a entender todo, voy a pedir que me expliquen todo y voy a dar lo mejor de mí porque pues yo tengo que quedar, yo tengo que quedar, puto. Y de repente todos me reciben como con una súper buena vibra, un casting súper lindo, nada de que nadie te está prestando atención y te están viendo así. O sea, una vibra muy, muy chida. El caso es que llego y le pregunto al director, como, a ver, esta escena, esta chava, ¿de dónde viene? O sea, no estoy entendiendo cómo pasó este problema y pues si no tengo el contexto de la escena, puede ser que dé otra intención en, pues, en lo que yo entiendo y pues que actúe otra cosa que no es. Entonces ya me explican de dónde viene, dónde va el personaje de la María Daniela. Yo dije, ah, perfecto, empiezo a hacerlo y de repente yo siento que nos estamos tardando como demasiado en las escenas, ¿sabes? Como que me están dando, ok, a ver, esto estuvo súper bien, ahora inténtale por acá, ahora inténtale por allá. Y la verdad, amigos, es que, pues, aquellas personas que alguna vez han ido a un casting saben que cuando de repente te tardas más es porque están viendo algo en ti que quieren, que quieren ver, que quieren explorar, que quieren sacar, lo que sea. Entonces yo empecé a ver que las escenas, pues, me daban más y más indicaciones. Cuando a alguien no les gusta, ven la escena, ok, muchas gracias, la canción, bye. Acá se tomaron el tiempo de empezarme a dirigir, de pedirme, no, mira, por acá hace esto, por acá hace lo otro. Entonces empezamos ya como que con una dirección mucho más profunda de la que normalmente te dan en un casting. O sea, tú tienes que llegar con tu material preparado y bye. Igual te dan una que otra nota. Pero acá como que sí se tomaron mucho el tiempo. Entonces yo estaba muy a gusto, me sentía muy en confianza. Me tocó cantar y me dijeron, te noto un poco ronca. Y le dije, sí, en efecto esto es ronca. Yo canto ronquito, pero, pues, de por sí, sí había una ronquera muchísimo más evidente en mi voz. Me dijeron, ok, pues la logré cantar. La verdad es que cambié toda la letra. O sea, hice, y me la sé perfecto, pero, pues, los nervios al final te traicionan. Y la letra por allá, esto, por acá. Pero bueno, lo logré hacer. Y el punto es que, ok, bueno, bye, salimos, muchas gracias. Y me acuerdo que le hablé a mi primo Leo y le dije, amigo, mira, yo siento que me fue bien. Pero independientemente de si quedo o no quedo, es de los castings más relajados, más buen pedo, más lindos que he hecho. ¿Por qué? Porque la gente me estaba dando una buena vibra, porque no estaban de mamones, porque... Por mil y un cosas que suelen pasar en los castings. Yo soy una persona que es muy susceptible a las energías de los demás. Entonces cuando yo entro y hay una energía densa, que es normal lo que te están haciendo en un casting, de que están así con cara, de que, pues, llevan horas viendo a personas. O que nada más quieren ser mamones. Entonces ese tipo de energía a mí se me contagia. Y esta energía como súper cool, la verdad es que se me contagió. Entonces estaba relajada, empecé a hacer la escena como más en acá. Relajada, punto. Eso es lo importante en un casting, estar relajada. Y le dije, independientemente de que quede o no, la verdad es que fue un buen casting, la pasé muy bien y qué cool. Llego a mi casa y me mandan un mensaje, oye, ¿nos puedes mandar un video cantando las dos canciones? Como que pensaron, y bueno, sí, un poquito, como que por nervios no había podido cantar. O sea, realmente yo no pude cantar porque sí, sí está nerviosa, pero pues también está, o sea, estaba ronca y no tenía al 100 la capacidad de mi voz. No tenía control tanto de mi voz. Entonces, pues sí hubo una ronquera y muy extraña. Me puedes mandar unos videos tuyos cantando. Y yo, perfecto. Entonces les grabé mis videos, se los mandé. Pero de repente dije como, esto está extraño. O sea, a final de cuentas me están pidiendo ahora, aparte otros videos cantando. O sea, no sé, como que tenía yo una buena, una buena corazonada, pero pues igual no me quería emocionar porque pues igual pasó alguien después de mí que les encantó y estaban decidiendo. No sé, mil y un cosas. El caso es que como a las seis de la tarde de ese mismo día me escriben y me di, bueno, más bien me hablan. Y me dicen como, oye, queremos saber, pues nos gustaste mucho y quedaste en este proyecto. Queremos saber si le entras. Y yo dije, pues obvio, para eso fui a audicionar y yo, amigos, no lo podía creer. Me dijeron, bueno, empezamos ensayos mañana. Perdón que pues te estás sumando después. Todos mis compañeros llevaban como unos meses ensayando. Lo que sucedió aquí es que la chava que interpretaba a María Daniela le salió otra chamba y pues nada, no pudo hacer este proyecto. Entonces, pues les quedó, ahora sí que les quedó un espacio de ya su elenco que tenían hecho y mi amigo, que ahora ya es mi amigo, el amigo de mi primo, como que se acordó que mi primo le había dicho, oye, mi prima está interesada. Entonces, como que todo, todo, amigos, se arregló, entró a la perfección, entró en un momento donde yo no estaba haciendo nada, no tenía trabajo, pues no estaba ocupada realmente nada, estaba en México. O sea, como que todo cuadró perfecto, a la perfección, diría yo. Y pues ahora, amigos, es ahí donde me encuentro, he estado en ensayos, he estado muy cansada, pero muy cansada, feliz. Precisamente también por eso no he podido darme el chance de grabar, de estar tan al pendiente de mi canal, porque llego a mi casa en las noches, llego súper cansada. En las mañanas, pues estoy yendo al gimnasio para tener buena condición, porque al final de cuentas, pues los musicales son cansados y si no tienes condición, pues en lo que cantas y bailas, ya, te fuiste. Entonces, este día, repito, aproveché para grabarles esto, para contarles la historia y para explicarles en dónde estoy. Estamos a dos semanas de estrenar, estoy súper contenta, estoy súper emocionada y pues, obviamente, todos los que tengan la oportunidad de ir, me encantaría verlos por allá. Y pues, amigos, hasta aquí llegó mi story time, de qué estoy haciendo en este momento, de en dónde estoy, de qué va más o menos el proyecto. Muchísimas gracias a todos por ver este video, espero que les haya podido solucionar ciertas dudas de cómo quedé, de cómo llegué. Y si no las tenían, pues se los cuento, porque nos gusta el chisme y el chal. Ya saben que si les gustó, denle manita arriba, comentenme aquí abajo qué les pareció, qué quieren ver, cualquier comentario, es bien recibido. Por favor, ayúdenme a compartirlo. Y lo más importante es que se suscriban a este canal, voy a estar subiendo cositas, voy a estar contando más cosas. Y pues, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo video y no olviden que los amo con todo mi corazón. ¡Suscríbete al canal!